Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, con una gran alegría ratificar un rumbo, ratificar desafíos. Quiero agradecer primero al equipo, parte del equipo que está acá, muchas gracias, aplauso a todos. Muchas gracias a este equipo, mucha gente que está en toda la provincia, en todo el territorio, a mi equipo de gobierno, a los intendentes, a todos los que han trabajado en el territorio. Por ahí estaba Marina, también tiene que subir acá porque es parte del equipo de Ciudadana Cujeña allá. Bueno, muchísimas gracias, hay una ratificación del pueblo a lo que hicimos. Muchísimas gracias a mi familia, a mi mujer, mis hijos que están por ahí también, gracias por aguantar y por la compañía. Y ratificar nuestro compromiso con Jujuy y el rumbo. No nos vamos a apartar de este camino. Hemos tomado la decisión de recuperar la paz y no vamos a dejar la paz. Vamos a reafirmar el estado de convivencia y de respeto que vivimos los jujeños. Que nos está permitiendo pensar en el futuro, creer en nosotros, recuperar nuestro orgullo como pueblo. Somos una gran provincia y somos un gran pueblo. Eso es Jujuy. No somos una provincia inviable, somos una gran provincia. Y lo digo con los pies sobre la tierra, sabiendo que falta mucho, todavía mucho por hacer. Ratificar este rumbo de reafirmar la paz, de seguir profundizando el cambio en la matriz productiva. De producir más energía renovable, de producir más litio, de fabricar las baterías de litio. De producir y de generar también más turismo. Este millón 350 mil turistas tiene que multiplicarse. Y para eso vamos a seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer. Y agradecerle a todo el pueblo argentino que quiere venir cada vez más a Jujuy. Y quieren venir a Jujuy porque acá se respira un clima de paz. Porque nos pueden ver como pueblo y están viendo el corazón del pueblo jujeño. Jujuy es una de las provincias más maravillosas. Tenemos un gran país, un hermoso país. Yo siempre digo que la diferencia en Jujuy es que Jujuy es mágico. Y la magia de Jujuy está en su gente. Y ahora el que viene de afuera nos puede ver el corazón. Se han terminado los cortes de ruta, las quemas de cubierta, la violencia y la corrupción. Y seguimos por ese camino. Y quiero, además de reafirmar ese rumbo, quiero agradecerle al presidente Mauricio Macri otro jujeño más. que sin su apoyo no podríamos haber generado hitos y concreciones. Gracias por habernos acompañado en la planta de 300 megavatios de Cauchari y la ampliación de 200 megavatios más. Y el camino que hemos decidido es ser una de las provincias que más energía renovable le aporta a la República Argentina. Gracias por apoyarnos con la producción del litio. Gracias por el nuevo aeropuerto. Gracias por la 34. Gracias por hábitat. Gracias por todo lo que ha hecho como un jujeño más. No ha habido proyectos que no le llevemos de la provincia que no le haya prestado el acuerdo. Así que quiero agradecerle y como pueblo tenemos que estar agradecidos por todo el apoyo y todo el acompañamiento que nos dio. Y de nuevo al pueblo jujeño, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber visto lo que hicimos. Por haber sentido y palpitado el compromiso de todo este grupo humano en el territorio, resolviendo problemas, recuperando la capacidad del Estado de ser Estado presente, porque creemos en el Estado. Recuperando además la capacidad de estar al lado de la gente, de la gente que menos tiene, de poner en marcha efectivamente una política de justicia social como lo hicimos, pero pensando además en el crecimiento de Jujuy. Eso es lo que viene, tiene cuatro años más de mayor profundización de la matriz productiva y más educación y más calidad educativa para Jujuy. Vamos por más calidad educativa. Ahí está el gran desafío. Así que a seguir trabajando. Renovamos los esfuerzos mañana desde temprano. Todo el equipo a seguir trabajando. Esta ratificación nos dona, redonda nuestra responsabilidad. Así que ahí vamos a estar al lado del pueblo jujeño acompañando esta etapa que viene, que es la etapa de seguir poniendo de pie y recuperando el orgullo de ser jujeños. Así que jujeños a seguir trabajando para recuperar la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, a seguirnos mirando a la cara, aún pensando diferente, con respeto. Y sigamos cuidando la paz que logramos, que es lo más lindo que tenemos, que es lo más hermoso. Abracemos eso. Y sigamos soñando como pueblo. En los sueños está la vida. Y en los sueños se van concretando las aspiraciones que tenemos como personas y como pueblo. A seguir trabajando. ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! Nuevamente Jujuy dijo sí a la paz y a la unión de todo el pueblo. Nuevamente dijo sí a construir un futuro mejor para todos. Dijo sí a seguir transformando la realidad de todos. Dijo sí a tener un grupo donde construimos con trabajo y esfuerzo de todos. ¡Viva Jujuy! 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 CC por Antarctica Films Argentina